En noviembre de 2020, el entonces ministro de deportes Hernán Solano visitó la propiedad donde se va a construir una piscina olímpica en Pérez Celedón, que será de gran beneficio para toda la región. En este momento, abril de 2021, ¿en qué etapa del camino está este proyecto? ¿Qué se esperaría que comience obras en octubre de este año? Ahorita mismo se ha avanzado con lo que son los diseños, los estudios previos desde diciembre del 2020, en abril 2021, que es lo que viene ahorita, en abril 2021 la contratación de los diseños con el tecnológico, en ese estado se encuentra ahorita mismo la piscina de Pérez Celedón. El presupuesto para diseños de esta piscina olímpica que se construirá en las cercanías de Barrio Los Ángeles, en el distrito de Daniel Flores, es de 32 millones de colones y la obra en sí cuesta 500 millones de colones, dinero que ya está en las cuentas de la Municipalidad Generaleña. En el momento que comiencen los trabajos, se esperaría que en el primer trimestre de 2022 estén completos. Se espera tener esa obra para lo que es de octubre 2021 a marzo 2021. Seguiremos de cerca este importante proyecto que se levantará en el Valle del General.